¡Florece tu suerte esta primavera en Casino Caliente! El día de hoy nos encontramos en Caliente Casino Hipódromo, festejando la llegada de la primavera con mucha diversión y premios especiales cada vez más grandes. Pues muy a gusto, muy buenas máquinas y diferentes juegos. Hoy es el día de la primavera. ¿Cómo te lo estás pasando? Súper bien. ¿Qué más encuentra uno en este casino y que la gente no sabe? Que tenemos música en vivo en los fines de semana, que vienes a cenar, te vienes a comer. En Caliente Casino consentimos a nuestros clientes con alimentos y bebidas de cortesía. La diversión no para, amigos. Sigue. Vengan a Casino Caliente y diviétanse. Ya, dejar el estrés en casa, que aquí se les pasa. Caliente Casino, la pasión del juego.